Cuéntanos de qué va la investigación. Claro que sí, como comentabas, hace casi un año ocurrió la tragedia del huracán Otis que dejó miles de damnificados. Frente a esto, la Sedena realizó compras de miles de colchones, así como de electrodomésticos, ¿con qué empresas compró? Pues compró con empresas que están acusadas de corrupción, que tienen sus domicilios en pequeños departamentos o que están ubicadas en locales muy pequeños, pero que, sin embargo, distribuyeron miles de colchones, miles de enseres donde uno se pregunta ¿dónde guardaban todos estos productos? Y los locales eran muy pequeños. Para dar una idea más al auditorio de cómo eran estas empresas, pues se ubicaban en Tabasco, en San Luis Potosí, en Guerrero, en la Ciudad de México, a pesar de que los productos claramente tenían que ser trasladados hasta Acapulco. A estas empresas se les pagaron 550 millones de pesos. Algo que también llama la atención fue la forma en la que la Sedena otorgó estos contratos. ¿Por qué? Porque los otorgó de forma directa, como suele ser en los casos de desastres naturales. Es una justificación a la que las autoridades normalmente recurren, pero eso no es lo que llama la atención. Lo que llama la atención es que para otorgar estos contratos tuvo que hacer la Sedena diversos estudios de mercado. Es decir, tienes una serie de proveedores y tú escoges a los que probablemente te puedan proporcionar estos miles de colchones que necesitábamos para los damnificados. Bien, la Sedena hace estas cotizaciones a los proveedores y lo hacen los documentos a los que pudimos acceder, que son públicos, que toda la gente puede consultar. Encontramos que la Sedena utilizaba la misma justificación para estos estudios de mercado, en donde siempre, casualmente, se presentaban 11 postores con los que finalmente terminaban 4. Y 4, que no sabemos quiénes son, porque la Sedena no quiso transparentar estos documentos. Incluso subió hojas negras, tachadas todas de negro, o simplemente no subió nada. Y no podemos saber hasta este momento, con los documentos públicos en el sitio de Compranet, pues, ¿quiénes fueron esos otros postores? Bueno, ¿qué empresas? Vamos a la carnita. ¿Qué empresas contrataron? Contrataron a Corporativo Logístico Bizán, que es una empresa que tiene su domicilio en un local de un centro comercial en Villhermosa para surtir nada más y nada menos que 20 mil colchones. Este proveedor, además, pertenece a un grupo empresarial tabasqueño que ha sido señalado de monopolizar la enta de abarrotes con los gobiernos estatales de Tabasco, Chiapas y Campeche, todos ellos gobernados por Morena. Encontramos también otra empresa que se llama NTC, LCT, perdón, Manufactura. Esta empresa ha sido señalada en Tabasco por haber sido parte de una red de corrupción. Fue contratada por la Sedena para abastecer 25 mil colchones matrimoniales, por los que pagó 85.5 millones de pesos. Encontramos, por ejemplo, otra de estas empresas es Pláticos y Blancos de la Feria. A esta empresa, la Sedena, le compró 189 mil electrodomésticos, entre los que encontramos licuadoras, ventiladores, baterías de cocina, colchones matrimoniales, estufas y refris. Mientras que esta empresa, cuando vemos los documentos de dónde está aquí en la Constitución, etc., encontramos que tiene su domicilio a unas cuadras de la Central de Abastos de San Luis Potosí, en un local pequeñitito, donde uno puede encontrar finas para comprar, para que utilizan la gente para lavar sus cosas, que sí venden efectivamente colchones, pero que es un local muy pequeño para esta gran cantidad de insumos que se estaba comprando. Otro ejemplo muy curioso es el de una empresa llamada Digital Signal Solutions. Esta empresa se dedicaba al giro de los servicios tecnológicos y vendió 22 mil refris a la Sedena por precios que estaban inflados, por precios que pudimos ver nosotros comprobar con otros contratos que otorgó la Sedena, que bueno, encontramos que les compraban más caro a esta compañía Digital Signal, mientras que había contratos por la misma Sedena, que habían adquirido un producto con las características muy similares, incluso con productores como Whirlpool a precios mucho más bajos. Encontramos también que otra de estas empresas es Adian Abastecedora de Insumos y Alimentos, que mientras que fue creada en noviembre de 2021 en Taxco, Guerrero, por el exalcalde de esa ciudad y exdiputado priista, el señor Omar Jalil Flores Majul, vendió 11 mil colchones matrimoniales a los damnificados. Y bueno, esta empresa, lo curioso es que está registrada en un pequeño departamento sobre el viaducto en la Ciudad de México, y bueno, en entrevista con estos personajes nos dicen que sí, que ellos no son efectivamente los que producen esta cantidad industrial de colchones y que se sirven de otras compañías para subsanar la demanda que les da la Sedena. Ni más ni menos, bueno, pues es bastante ilustrativo del tipo de contrataciones y de compras que se han hecho, que se hicieron en el sexenio pasado, que bueno, hay que decirlo, Vanessa, ustedes también lo han reportado con mucha amplitud, fue un sexenio caracterizado por las asignaciones directas, prácticamente el 80% de las asignaciones directas. Doy por sentado que aquí también fue así. Así es, fue por adjudicaciones directas, pero en este caso cuando emergencias, cuando son cosas que salen, digamos, desastres naturales, hay justificaciones en la ley que lo haga. Se puede entender, se puede entender claramente. Lo que no se entiende es por qué no compras directamente con un productor como Whirlpool y compras con un intermediario que te está inflando los precios. Eso es lo que salta a la vista, digamos, de esta recopilación de contrataciones que hicimos. Absolutamente de acuerdo, Vanessa Cisneros. Está aquí, pues, el reportaje que se puede consultar en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Les apreciamos que lo compartan con aristeguinoticias.com, que lo estaremos también reproduciendo en nuestro portal y que lo hemos aquí comentado contigo en el programa en vivo. Te mandamos un saludo, Vanessa. Gracias por estar aquí y compartir esta información. Gracias a ustedes y tengan un excelente día. Igualmente, Vanessa Cisneros y Raúl Olmos con esta investigación acerca de esta compra de miles de colchones para los damnificados de Otis en estas condiciones. Lo mejor de Aristegui Noticias.